ahí ya, entonces viene y tera con el siguiente estudiante y esto lo va a hacer 8 veces, después cuando llegue acá voy a ponerlo acá, ya tiene Nose ahí tiene todas las notas disponibles, cuando hace el Save Changes lo tira a la base de datos, como lo pudo hacer sin problemas hace el Transaction Commit y después nos devuelve ok, ¿cómo nos queda la respuesta? nos quedó True problemas, esta respuesta no quedó JSON esta respuesta la debemos devolver JSON para evitar ríos claro que yo aquí me voy a mirar en el Status 200 y si el Status es 200, no van a tener ningún problema listo, ahora, si miramos aquí nuestra base de datos la tabla Notes la tabla Notes, ¿ya tiene qué? ya tiene, si le decimos aquí Properties entonces vamos a decirle listo, si yo le digo aquí en ya que ya tiene los 8 registros, las notas de mis 8 calificantes tenemos el primer 25% de todos los estudiantes con eso ya no debemos de sacar se acuerdan por allá que teníamos un campo que calculábamos la definitiva que las dábamos mostrando de cero ya no le vamos a mostrar la definitiva para esta materia que esta materia, si no estoy mal, estamos sacándole la primer materia a la primer profesora ¿qué es? si no estoy mal, eso estamos hablando aquí que le estamos ingresando las materias de matemática para la informática que la dicta la señorita Celia Cruz entonces lo que vamos a hacer ahora es que si ya le dice ingreso de notas entonces si vamos a entrar con alguno de estos estudiantes ya deberíamos ver, por ejemplo, una nota de Juanes ya debería tener un porcentaje calificado en matemáticas para la informática hasta completar el 100% entonces vamos a arreglar ese método ¿por qué? porque si nosotros ejecutamos si nosotros entramos como estudiante ya vamos a ver las notas me explico ¿se acuerdan que nosotros tenemos un método que nos devuelve las notas del estudiante? cuando entramos acá esto era por el esto era por el estudiante cuando entramos aquí en el en el no usa pp si yo le digo acá esto lo puedo parar incluso está corriendo si yo le digo aquí como student my subject page nosotros decíamos aquí cuáles eran mis materias y lo estábamos mostrando le estábamos mostrando todos le estábamos mostrando los datos porque esto se basa en un item template que se llama my subject cell y en my subject cell estábamos, teníamos incluso un campo que llame note aquí está note, definitiva entonces resulta que este note es de dónde de dónde sale ese note ese note se basa en lo que llenamos esta celda en qué llenamos nosotros cuando nosotros le decimos my subject cómo llenamos nosotros este list view este list view le estamos colocando de propiedad le estamos colocando un objeto que se llama my subjects y my subjects es que es de my growth response esto vea como la vez no ve bien allá tiene un objeto my subjects que tiene un objeto teacher y este objeto teacher ¿qué hace? tiene un campo que se llama note que es un note ahí que lo definimos en cero ya no va a ser un note para definir en cero ya lo que vamos a hacer es que ese campo de note nos devuelva la nota del estudiante la nota del estudiante ¿de cuál estudiante? de este estudiante que yo estoy diciendo aquí que es teacher ¿me hago entender? entonces vamos a hacer eso entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a calcular ya la nota definitiva del estudiante para que él vaya viendo las notas que es para que por un lado pueda ingresar y que por otro lado pueda ver entonces esta propiedad la vamos a volver de lectura listo ¿por qué? a ver espera atentico este es cuando le decimos my software listo entonces va a ser una propiedad de lectura y esta propiedad de lectura le vamos a decir que cuando yo calcule la nota de una asignatura entonces vamos a modificar este get este get ya no va a ser así sino que cuando yo le diga get vamos a elaborar cuál es la nota definitiva que vamos a devolver entonces aquí vamos a cambiarla si yo le pongo aquí return 0 mientras tanto ahí está pero este no va a ser un return 0 que tenemos que hacer tenemos ah pero espérate yo aquí tengo el teacher no pero espérate este no es aquí cometo cometo un error este note es cuando es cuando vamos a ver espérate que no no porque esta aquí no tengo estudiante esta no es la nota viento 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 vamos a ver espérate que yo me ubico primero espérate que yo corro la aplicación de nuevo y voy a entrar como un estudiante que ese no es el método que tenemos que cambiar tenemos que cambiar es donde el estudiante porque ese es por donde el profesor está ingresando las notas no es por donde el estudiante consulta su nota entonces vamos a ver cuando ejecutamos aquí la aplicación voy a salirme de Celia y voy a ingresarme con uno que sea estudiante pero en Zulu Software entonces aquí en Zulu Software Notes aquí está espérate que estoy esperando ahí vamos a loguearnos como administrador si me logueo como administrador veo los usuarios ingresemos puede ser con con Freddy listo entonces vamos a ingresarnos aquí con Freddy arroba email punto com y el password es el mismo si no lo hemos cambiado ingresar entonces vamos a ver si lo puedo definir ahí como propiedad error o usuario incorrecto no entonces ingresémonos como Carlos Gardel Carlos usted no tiene vamos a ingresar aquí como Carlos ahí está le digo mis notas aquí aparecen las de matemática eso aparece matemática para la informática y nos aparece una definitiva de 0 con 0 ah no 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 y aquí estoy en mis materias entonces venga miremos a ver si estamos en el punto que es entonces si estamos aquí en NouseApp y yo le digo cuando entro entro aquí a mis materias mis materias mis materias ah listo mis materias pinta este está layout vamos a ver mis subjects donde está mis subjects entonces mis subjects space está pintando este no no entonces vamos a hacer lo siguiente no no lo hagamos así lo que tenemos que hacer es que yo aquí ya tengo mi respuesta que es la respuesta de my subjects lo que pasa es que yo el estudiante no lo puedo hacer como propiedad porque el estudiante es este objeto user entonces me va a tocar dejarla como está y hacer lo siguiente antes de pintarle antes de pintarle acá antes yo le quito le hago un salvadito a esto a ver si me deja de sacar este errorcito que me molesta y antes de epa my subjects aquí vamos a salvar entonces lo que vamos a hacer es vamos a este objeto a este objeto que se llama my subjects vamos a calcular las definitivas porque no las tiene tengo que calcular la definitiva de cada materia de este estudiante entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un método que nos calcule las definitivas entonces vamos a decirle vamos a tener un método que se llama calculate node y le vamos a pasar a este método calculate node vamos a decirle pasemosle este objetito de my subjects y obviamente vamos a construir aquí nuestro método calculate node entonces calculate node devuelve aquí una lista del objeto my subjects que son las materias que ve ese estudiante entonces vamos a iterar este objeto listo entonces mira aquí lo que vamos a hacer es vamos a iterar este objetito de my subjects le digo for each entonces le digo en la colección de my subjects interi un objeto que se llama my subject mi materia y ahora si vamos a ver si miramos este objeto my subject my subject tiene una propiedad que se llama node que es la que vamos a calcular pero entonces para calcular esa nota que necesito yo necesito saber cuántos registros tiene aquí en la tabla nodes de esa materia entonces después de tener los registros vamos a multiplicar el porcentaje por la cualificación por la calificación y esa es la nota definitiva del estudiante ¿está claro? muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a decirle vamos a crear un objeto llamado nodes y nodes va a ser igual a que albibi punto ah bueno y aquí no tengo epa yo aquí no ah pero ojo tengo un método acá tengo un problema estoy en la app yo necesito un método un app que me dé eso que me calcule la definitiva iba a abrir la base de datos aquí como si fuera iba a abrir aquí la base de datos como si fuera como si fuera muy olímpicamente no lo podemos hacer ¿qué tenemos que hacer? vamos a hacer un método en la app que yo le pase el código de la materia que yo le pase el código del estudiante y el código de la materia y él me devuelva la definitiva de esa materia ¿me hago entender? entonces ¿qué le vamos a pasar? le vamos a pasar el le vamos a pasar el el user id y le voy a pasar el group id al pasarle el user id y el group id él me va a devolver una lista de notas y estas notas son las que vamos a estas notas son las que vamos a calcular las que vamos a definir ¿me hago entender? entonces vamos a hacer primero ese metodito y lo tenemos que hacer en el app entonces en el app vamos a crear un nuevo metodito el nuevo metodito que vamos a hacer lo vamos a llamar va a ser un método get que le decimos que es un http get y cuando hagamos el get también lo tenemos que rutear y este método lo vamos a llamar get not y este get no que le vamos a pasar como parámetro entonces los parámetros se los puedo pasar también así por query string entonces que le vamos a pasar le vamos a pasar las dos cosas que necesito que es el group id y el user id entonces le voy a decir paseme el group id y el otro parámetro que me va a pasar es el user id entonces este método nos va a devolver un action result y este metodito del action result se va a llamar ahí lo tenemos lo vamos a llamar get not y este get not que va a recibir va a recibir un parámetro entero que es el group id y va a recibir otro parámetro entero que es el user id parán ahí tenemos nuestro metodito llama get not ahí está entonces que vamos a hacer con este que vamos a hacer con este método get not este método get not me va a dar la definitiva de ese estudiante en esa materia entonces como lo hacemos muy fácil que tenemos que hacer aquí bueno aquí le voy a poner voy a definir aquí voy a definir aquí una variable llamada note igual a cero y esto es lo que voy a rotular y le pasamos el note lo echas y lo echas